¿Sabes qué es una batería de riesgo psicosocial? La batería de riesgo psicosocial es un instrumento esencial para las organizaciones, ya que nos facilitan verificar, evaluar e identificar ciertos factores de riesgos que podrían estar incidiendo en la salud mental de los colaboradores y por ende podrían estar causando algún efecto negativo en el progreso o en las metas establecidas por la organización. Esta batería de riesgo psicosocial nos ayudan a identificar factores intralaborales, factores extralaborales y también ayudan a medir el nivel de estrés que tiene cada uno de los trabajadores. Lo primordial del uso de los cuestionarios de la batería es poder no solo descubrir los elementos de riesgo, sino también que las organizaciones puedan desarrollar programas y estrategias de prevención en favor del bienestar de cada uno de los niños. Logrando significativos beneficios para la entidad. En Proteger IPS brindamos este servicio. Si necesitas realizar la evaluación de los riesgos psicosociales, contáctanos. Estamos para ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!